...que tengan un sustento científico y que vayan abonando en las soluciones que requiere todo el desafío hídrico y de sostenibilidad de los ecosistemas de la laguna. Y se esperaría que empiece para allá, una vez que los propuestos reciban, vaya los apoyos. ¿Cuál será el trabajo? ¿Cuánto tiempo va a durar? Bueno, estos proyectos se van a respaldar durante un año, que pueden ser prorrogables. Si al final de la evaluación nos encontramos con que es necesario apoyar otro año para culminar el trabajo, eso lo vamos a hacer con estos proyectos. Pero además se va a abrir la convocatoria el próximo año para nuevos proyectos. La idea es que cada año estemos abriendo convocatoria. Y ahora, insisto, puede ser que algunos proyectos estén en la categoría de apoyos multianuales debido a la especificidad que tenga cada proyecto. Y bueno, de alguna manera se contribuye con esto a sanear, vaya, toda esta situación, vaya, que vive esta zona protegida, ¿no? Que es muy grande, son más de 3.000 hectáreas que han tenido. Así es, y hay zonas que son de amortiguamiento, son más núcleo. En esta ocasión la convocatoria estuvo circunscrita a proyectos que impactan en la zona núcleo, que es la que en estricto sentido para quienes no estamos tan familiarizados con la nomenclatura, la división y la estructura de estas áreas naturales, es la que se nos vuelve más visible, porque generalmente ahí es donde está la flora y la fauna característica del área natural protegida. ¿Cuál fue el total de participantes en estos? Fueron cuatro proyectos específicamente para esta convocatoria, pero llegaron seis proyectos y una propuesta de, ¿cómo se llama?, de recursos concurrentes. ¿Por qué dos proyectos no los metimos a esta parte de la convocatoria? Porque estos tienen que ver con la cuenca alta. Más adelante vamos a hacer un nuevo anuncio respecto a la cuenca alta. Para estos dos proyectos. Y el otro es de un ejercicio concurrente donde una asociación nos propuso poner una cantidad para que el fondo la duplicara y con ello poder tener una cantidad mayor de intervención. Entonces, de este total se eligieron tres, que son los que en un momento daremos a conocer. Ahorita que hablas de la cuenca alta, pues uno de los proyectos o programas que apoyaban esta área, usar el programa Irritila, ¿no? Sí, de hecho, prácticamente el 100% de los fondos del programa Irritila provenían de las empresas que conformamos el fondo. Vamos a continuar, solo que ahora bajo este esquema en el que todos los proyectos que se presenten estén tamizados, evaluados y filtrados por el Comité Científico. Incluido Irritila, por supuesto. Sí, porque bueno, de ahí es donde nace todo el agua. Es una zona estratégica para la conservación, para la captura de escurrimientos, para la captura de CO2. Y próximamente vamos a hacer el anuncio de dos proyectos que vamos a apoyar ahí, muy ambiciosos, de protección de esas zonas. ¿Cuáles son las condiciones actualmente de la cuenca alta? Sí, mucha... Mira, yo ahorita no me quisiera pronunciar porque vamos a dedicar una rueda de prensa específicamente a esa zona con las dos organizaciones que vamos a trabajar y justamente presentando un panorama completo de la zona. Pero me gustaría esperarme para ese momento. ¿A partir de cuándo van a empezar con el apoyo para los proyectos? De hecho, hoy ya los anunciamos. Después de esta reunión, las organizaciones se quedan en una pequeña sesión de trabajo con el personal de la CONAM, simplemente para alinear algunos aspectos de permisos, si es que aplicaran, de normativa, que esa sí aplica y ya, comenzar con la administración de recursos. Gracias.